Otro fenómeno que yo debo cuidar y que se da dentro de la adaptación es la termorregulación, ¿no? La termorregulación. El bebé tiene capacidad de enfriarse. Hay cuatro mecanismos para perder calor en el bebé. El mecanismo de radiación, ¿ya? Este mecanismo de radiación, pongamos un ejemplo. Yo soy el doctor serumista. Me mandaron a Cerro de Pasco, a un centro de salud. Este centro de salud nunca atendió un parto. Nunca, pero por cosas del destino compraron una incubadora, ¿ya? Una incubadora que nunca se ha usado. Y llega una señora convulsionando. Y ya en trabajo de parto, ¡uy! ¿Ahora qué hago? Ya, nació el bebé. Pero la señora está tan mal y yo le digo a mi obstetriz, tú encárgate de la señora, yo me voy a encargar del bebé. Y recibo al bebé, el bebé nace llorando, gracias a Dios, nació bien. Y le digo a la técnica, tráigame la incubadora. Me trae la incubadora, pero esa incubadora la usé en algún momento, nunca la he usado, ¿ya? Esa incubadora, ¿cómo está? Está fría. Fría. Ya no tuve tiempo de calentarla. Entonces, me olvidé de todo y coloqué al bebé ahí. Acá está su carita del bebé, ¿no? Acá está la carita y acá está el cuello. Dentro de la incubadora. Esta es una pared, esta es la otra pared. ¿Cómo está? Fría. Cuando el bebé, ¿qué es lo que va a pasar? Él que está todo calientito, que a pesar que su mamá está mal, está a 37 grados, sale a un medio ambiente completamente diferente. Más frío. El bebé se va a enfriar. Va a perder calor desde su cuerpito hasta la pared de la incubadora. Vean, desde su cuerpo hasta la pared de la incubadora. ¿Cómo se llama, disculpen, cómo se llama la pérdida de calor entre dos cuerpos a distancia? Se llama radiación. Acuérdense del ejemplo del bebé que le colocó en la incubadora. Las paredes del incubador están separadas del cuerpito del bebé. Pierde calor por radiación. Ahora, otro ejemplo. Imagínense a mi bebé, este mismo bebito, ¿ya? Yo le digo a la técnica, por favor, tráeme las toallas para recibir al bebé que está sacando su cabecita ya. Las toallas están heladas. Las ha sacado de un cajón. Estoy en Cerro de Pasco. En invierno. Entonces, yo coloco al bebé que está todo calientito, le pongo en las toallas que están frías. ¿Ya? Le pongo esas toallas que están frías. El bebé que está caliente va a perder calor de su cuerpito a las toallas frías. ¿Cómo se llama eso? Pérdida por conducción. Pérdida de calor entre dos cuerpos en contacto. ¿Cómo se llama? Conducción. Conducción. Así se llama eso. ¿Ya? Ahora, otro mecanismo de pérdida. Por ejemplo, ya, ahora estoy en Piura. 40 grados. Uf, el calor está pero terrible. ¿Ya? Nace el bebé. Le coloco al bebito ahí, todo tranquilo. Todo está cerrado para que nazca el bebé y no se enfríe. Pero ya el calor era tanto que le digo a un amigo, ¿sabes qué? Abre esa ventana para que entre aire. Entra ir un ventajón de aire frío y uf, pasa por el bebé el aire frío. ¿Qué es lo que va a hacer el aire? Va a enfriar al bebé. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Con vexión. Otro ejemplo. La señora está dando a luz parto vaginal. Todo el mundo le dice, puje señora, puje, puje. Todo el mundo le grita, porque no pujaba. Puja la señora y le sale heces y le manchan al bebé de heces. Y alguien dice, no, está cochino este bebé, vamos a bañarle. Le llevan a bañarse y ¿qué es lo que sucede? Con el baño, el bebé se enfría. El agua hizo que se enfríe el bebé. ¿Cómo se llama esa pérdida de calor? Con vexión, que es la pérdida de calor entre un sólido, que es el bebé, y un fluido. Acuérdense, el aire o agua. ¿Ya? No se olviden esos ejemplos, ¿ah? Ahora, el cuarto mecanismo. Evaporación. ¿De qué se trata este mecanismo? Ya. Estamos en pleno invierno. Ustedes están ahorita, llegan de, qué sé yo, pues, ¿no? Ya, fueron a, ahora que no pueden ir ni a la universidad ni a pasear. Ya. Fueron a comprar a la panadería. 10 grados centígrados. Ustedes se mueren de frío, pero cuando llegan a la casa tienen que bañarse, pues, porque estamos en esta época, ¿no? Ya. Se meten a bañar el agua súper caliente, así que sale humo del agua. Se meten, se bañan todos calientitos en el agua y se olvidaron la toalla. Y la dejaron en la azotea, la toalla. Caballero, tienen que salir desnudos. Y cuando están camino a la azotea, ustedes ven que todo de su cuerpo sale como humo. por ese cambio de temperatura. ¿Cómo se llama eso? Pérdida de calor cuando se convierte el agua en vapor de agua. ¿Cómo se llama? Evaporación. Evaporación. en el examen les pueden preguntar y es frecuente. Nace el bebé y le tengo y le seco el cuerpito. Si no le seco el cuerpito al bebé, ¿cómo se va a llamar el mecanismo de pérdida de calor? Evaporación. Porque si yo no le seco, acuérdense que dentro de la barriguita de su mamá está ¿a cuánto? a 37 grados y cuando nace la sala de partos según la Organización Mundial de la Salud la temperatura de sala de partos debe ser entre 24 y 26 grados. Igual está frío. Por eso yo me preocupo en secar el cuerpo del bebé para evitar la pérdida de calor por evaporación. ¿Ya? Seguimos. Voy a abordar esto porque si no se va a quedar. Ahora, ¿el bebé por qué pierde calor? Les pueden preguntar ustedes. Porque tiene una alta relación de superficie corporal. ¿Y cuál es el mayor área de superficie corporal y por la que ustedes se desesperan en secar la cabeza? Por eso es que la cabeza yo seco primero que nada. Seco la cabeza. ¿Por qué? Porque es el área de mayor superficie corporal. ¿Ya? Otro, menor aislamiento cutáneo. La piel del bebé es muy delgadita. La piel del bebé alcanza una maduración madura cuando a las dos semanas de nacido. Uy, entonces mi bebé se va a enfriar. Otro, el control vasomotor. ¿De qué se trata esto? Cuando yo tengo frío, hago vasoconstricción. Pero el bebé todavía no tiene esta capacidad. Postura corporal. ¿Cuál es la postura corporal de un bebé? Cuadriflexión. Cuando un bebé nace, está en cuadriflexión. Sus cuatro extremidades están dobladas. ¿Ya? Acuérdense, cuando ustedes tienen frío, van a la cama y ¿cómo duermen? Todos acurvocados, las piernas en los hombros y todos doblados. ¿No? ¿Para qué? Para disminuir su superficie corporal. Por eso que el bebé también duerme así. ¿Ya? Esa es su postura, cuadriflexión. Si imagínense que yo esté todo extendido, mi área de superficie corporal va a ser mucha. Va a perder calor. Pero no todo es malo. Ahora, ¿yo cómo produzco calor? Tengo dos momentos. La termogénesis no termoreguladora, o sea, producción de calor siempre. Así tenga frío o no tenga frío. ¿No? No hay termoregulación. O sea, siempre esa producción calor. Por ejemplo, ¿qué cosa? El metabolismo basal. ¿A qué se refiere eso? Mi célula siempre está trabajando y mi célula siempre produce energía y la energía produce calor. metabolismo basal. Otro tipo de termogénesis no termoreguladora, mis alimentos. La lechecita de mi mamá, ¿qué me da? Energía. ¿Qué me trae la energía? Glucosa. ¿Y la glucosa qué me da? Me produce energía y me va a llevar a producir calor. ¿Qué otra cosa? Me da la actividad actividad muscular. Mis músculos, así yo sea bebitos, siempre se están moviendo, se están contrayendo y esa contracción que es lo que va a generar calor. ¿Ya? O sea, siempre vamos a generar calor por esas tres cosas. Pero cuando tú tengas frío, ahora que estás con frío, ¿qué cosa te voy a dar yo para que te protejas? La grasa parda. Forma parte de la termogénesis termoreguladora. ¿Dónde se encuentra la grasa parda? Vean, la grasa parda vamos a encontrarla alrededor de los vasos del cuello sanguíneo, en el mediastilo, en el área interescapular y rodeando los riñones, perirenal, la grasa parda. Ah, entonces la grasa parda ¿qué cosa es? Es un tejido graso que tiene alta inervación y se encuentra altamente vascularizado. O sea, ¿qué quiere decir? Yo, bebé, tengo mucho frío. ¿Qué es lo que dice mi sistema nervioso simpático? ¿Sabes qué? Mándale adrenalina, manda adrenalina hacia la grasa parda y como tiene, está altamente vascularizado, la adrenalina va por todo el camino y llega a la grasa parda. Y cuando llega a la grasa parda, ¿qué cosa hace? Lipólisis. Acuérdense que las grasas me dan mayor producción de energía, mayor producción de calor. ¿Ya? de eso se trata. Vamos a borrar esta parte. Pasamos a la otra. Si no, se queda grabado, pues. Me dejará. Ya. Ahora, seguimos. Estoy dentro de la barriguita de mi mamá. Mi mami me daba todos mis alimentos, me daba mi energía y cuál era la forma que me daba energía aportándome glucosa. ¿No? Me generaba, me daba glucosa por intermedio de quién? De la placenta. Y eso que me venía dar el 70% de la energía. Pero miren qué es lo que pasa. Estoy dentro de la barriga de mi mamá, mi mamá siempre me da glucosa. ¿No? Pero como me da glucosa viene un ginecólogo y me corta el cordón umbilical. Estaba acá mi nivel de glucosa súper alto. Acá al nacer donde está la flecha me cortó el cordón umbilical este ginecólogo. ¿No? Ya nadie le va a aportar glucosa a este bebé. Entonces miren qué es lo que pasa con la glucosa. Cae esa caída brusca en las primeras dos horas es normal la baja de glucosa pero el cuerpito del bebé dice uy mi mami ya no me aportaba glucosa bajó pero su cuerpo del bebé produce unas hormonas llamadas las contrarreguladoras en las siguientes dos a cuatro horas qué es lo que hacen estas hormonas aumentan mi nivel de glucosa catecolaminas glucagon y cortisol estas son las hormonas contrarreguladoras y dicen ya pues insulina si no tengo glucosa tú también baja pues no ayuda para que estas actúen y aumente una consulta la mamá le pasa insulina al bebé o el bebé produce su propia insulina unos segundos piensen ya está el bebito produce su propia insulina la insulina no atraviesa la barrera hematoplacentaria mejor lo dejamos mejor lo dejamos bien claro ya un momento la insulina no atraviesa la barrera hemato placentaria ya el bebé produce su propia insulina ojo seguimos voy a borrar esto y seguimos entonces el bebé para que tome la leche también tiene que pasar por un proceso conocido como adaptación gastrointestinal que cosas debemos recordar todo esto no yo les voy a decir entre las a partir de las 37 semanas el bebé debe aprender a coordinar succión o sea lo que chupa deglución que pase la leche de la boca hacia el esófago y respiración no ustedes han visto un bebé tomar la leche como está pegado al pecho de la mamá y toma con una desesperación y decimos uy este bebé ni siquiera se atora y por qué no se atora porque su reflejo succión deglución y respiración están coordinados pero vean en un bebé de 34 semanas recién alcanza la coordinación succión deglución o sea no coordina con la respiración se puede atorar si se puede atorar antes de las 34 semanas el bebé está mal por eso que antes de las 34 semanas de nacer sin menacer antes de las 34 semanas de edad estacional que es lo que debemos hacer colocar una sonda oro gástrica para la alimentación porque el bebé no coordina succión deglución eso es en resumen lo de esta diapositiva ¿ya? seguimos esto lo voy borrando porque si no salen las diapositivas siguientes ahora ¿cuánto es la capacidad del estómago de mi bebé? al inicio es limitada el 1% del recién nacido luego se adapta a la ingesta por ejemplo me preguntan eso ¿cuál es la capacidad gástrica? yo no recuerdo pucha diablos ahora veo lo que yo hacía en mi época estudiante ejemplo nace un bebé de 4 kilos hijo de madre con VIH o sea no puede tomar la leche materna no puede no puede imposible contraindicado pesa 4 kilos 4000 gramos yo lo hago así ya de manera automática licenciada dele 4 40 diré 40 mililitros cada 3 horas y sin pensarlo lo hice ¿cuánto le estoy dando? 1% de los 4 kilos por ejemplo si pesa 3 kilos 500 ¿cuánto le doy? 35 se seca a 3 y así el vaciamiento gástrico se da entre 2 a 4 horas cuando es fórmula maternizada se demora más 4 horas cuando es leche materna demora 3 horas promedio ¿y por qué el bebé cuando bota su chanchito regurgita y le sale una leche como color quesillo? ah la regurgitación es frecuente ¿por qué? porque el esfíntero del cardias de los bebés es inmaduro ahora ¿y cuándo elimina meconio un bebé? todos los bebés eliminan en las primeras 48 horas de nacida bebé que no elimina meconio más allá de las 48 horas podemos estar sospechando de un tapón meconial ¿ya? seguimos ahora ¿cómo es la recepción del recién nacido? ¿cómo yo recibo a mi bebé? ¿cuáles son mis objetivos de la atención inmediata cuando yo voy a recibir al bebé? es ver si mi bebé requiere reanimación cardiopulmonar ¿sí o no? segundo cuidar la temperatura la sala de partos entre 26 a 30 grados pero la OMS me dice mejor promedio 24 a 26 grados centígrados ¿ya? ¿y qué otra cosa debo hacer? primera evaluación y examen físico evaluar la función cardiorespiratoria valoración del APGAR descartar malformaciones congénitas mayores y verificar cuál es la edad gestacional ¿cuáles son los aspectos más importantes? la recepción del bebé ¿necesito aspirar secreciones a tos? solo vamos a ver ligadura a sección del cordón umbilical controlar temperatura identificar al bebé y antropometría por ejemplo el pinzamiento tardío del cordón umbilical ¿cuánto es el tiempo mínimo? lo mínimo es un minuto un minuto nace el bebé y mi bien nace se encuentra conectado con la mami y yo mientras el bebé está en la barriga en el vientre de su mamita mínimo le dejo un minuto ese minuto lo que me asegura es que aumente los aportes de hierro principal beneficio aportes de hierro para prevenir la anemia fisiológica que se da al sexto mes ¿ya? un minuto como mínimo o hasta que deje de latir el cordón umbilical y cuando yo coloco a la mamá en el pecho del al bebé en el pecho de la mamita se llama contacto pie a pie se dice se dice como mínimo en el peor de los casos 45 minutos pero lo ideal son dos horas dos horas eso tiene beneficios ¿qué beneficios tiene? mejor control de temperatura mejor estabilidad en la función respiratoria y cardiovascular vínculo emocional vínculo afectivo etcétera ahora ¿cómo es el tema de la profilaxis? medidas que yo le voy a dar al bebé para evitar que se enferme por ejemplo disculpen profilaxis del cordón umbilical ¿qué es eso? cuando el bebé nace yo le tengo que cortar corte del cordón umbilical con técnicas de asepsia y antisepsia o sea lo más limpio posible y luego de eso le coloco alcohol de 70 grados el medicinal y ahora está surgiendo también o clorexidina al 2% o al 4% ¿y para qué? para prevenir sepsis neonatal de tipo horizontal o sea yo por cochino le pasé alguna infección y prevención del tétanos neonatal ¿ya? estamos ahora otra prevención es de la enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K la vitamina K es un cofactor para la síntesis de factores de coagulación si yo no tengo vitamina K el bebé va a sangrar una enfermedad hemorrágica ¿y para qué me sirve la vitamina K? para prevenir esta enfermedad hemorrágica ¿y cuánto le debo administrar de vitamina K si el bebé pesa más de 2 kilos le coloco un miligramo intramuscular si pesa menos de 2 kilos ¿cuánto le coloco? 0.5 miligramos intramuscular antes el punto de corte era 1500 gramos si el bebé pesaba más de un kilo y medio un miligramo si pesaba menos de 1500 0.5 miligramos ¿ya? ahora oftalmia neonatal o prevención de la conjuntivitis gonococica ¿ya? ¿qué le doy? antibióticos oftálmicos ¿cuáles son? colirio de tetraciclina o eritromicina oftálmica la FDA CDC recomienda la eritromicina ¿ya? pero en Perú ¿cuáles tenemos? uy van a ver que le dan cloranfenicol ciprofloxacino gentamicina el antibiótico que esté en realidad todos ellos tienen buena sensibilidad pero para fines teóricos estos dos ¿ya? seguimos tengo que borrar todo esto para pasar a la siguiente copia en un momento ahora cuando el bebé nace yo tengo que valorar el test de Apgar ¿ya? vamos a ver unas cosas con el tema de Apgar acá estamos un momento el Apgar ¿qué debo saber yo del Apgar? que es una valoración retrospectiva ¿a qué se refiere con retrospectiva? me voy a preguntar ya por ejemplo al minuto de nacer le tengo que hacer Apgar pero este bebé está tan grave que le estoy dando respiraciones ventilación a presión positiva con mi bolso autoinflable o conocida como Ambu y le digo paren todo me toca hacer Apgar ya ya valore Apgar ahora sigamos con las ventilaciones a los 5 minutos estoy haciéndole masaje cabriaco al bebé con ventilaciones y digo paren todo tengo que hacer Apgar no no es así cuando acabo de hacer todo todo lo que yo necesito hacer con el bebé me siento en una silla y hago la valoración de Apgar retrospectiva ¿qué otras cosas tiene? no guía el RCP ¿ya? o sea no quiere decir Apgar bajo igual RCP no otro en el niño prematuro en el prematuro generalmente va a tener un valor más bajo otro Apgar bajo no es igual a asfixia ¿ya? cuando se evalúa se evalúa al primer minuto y a los cinco minutos pero si a los cinco minutos tiene un Apgar menor de siete tengo que valorar Apgar a los diez a los quince y a los veinte minutos ¿ya? ojo por ejemplo este niño tuvo Apgar tres seis uy está mal síguele haciendo Apgar al minuto diez al minuto quince y al minuto veinte ¿ya? no se olviden esta parte por favor vamos a seguir entonces una de las cosas que yo tengo que saber es que tengo solo tres opciones asignar un puntaje de cero asignar un puntaje de uno o asignar un puntaje de dos y tengo cinco variables una dos tres cuatro cinco debo conocer qué cosa que a mayor puntaje el bebé está mejor pero tengo tres opciones cero uno dos cuando el puntaje es dos el bebé está excelente cuando yo tengo puntaje de uno más o menos ¿no? está más o menos este bebé cero está mal está pésimo ¿ya? solo tengo tres opciones se evalúa al minuto y a los cinco minutos de ocho a diez excelente menos de siete depresión cardiorrespiratoria o depresión al nacer ¿ya? ahora vamos a las variables tengo cinco opciones a de apariencia apariencia igual color color si mi bebito está todo rosado cañón dos puntos si está solamente cianosis en las en los pies y en las manitos ¿cómo se llama esto? acro cianosis ¿qué decimos en la acro cianosis un punto ¿por qué está con acro cianosis? porque tiene frío un punto y si el bebé está completamente cianótico está con una palidez intensa cero puntos p de pulso p de pulso para estos efectos vamos a considerar que pulso es igual a frecuencia cabriaca ¿ya? el punto de corte es cien cien es el punto de corte si tiene más de cien cañón dos puntos si el bebé tiene menos de cien un punto y si tuviera diez latidos por minuto un punto si tuviera veinte un punto pero si el bebé tiene cero latidos por minuto cero es igual a cien latidos cero puntos g de gesticulación gesticulación ¿ya? o llamado respuesta a la sonda o presencia de muecas si el bebé tiene muecas tose llora se le ve todas las fracciones está bien dos puntos si hace muecas leves un punto ustedes le pueden poner mueca leve y si le ponen ustedes así miren ¿ah? le colocan la sonda de aspiración y recién hace muecas o sea le tienen que colocar una sonda para que haga muecas eso no está bien porque un bebé que está bien hace muecas solo un bebé que está mal ni muecas hace un punto le doy si no hace muecas y no responde a la sonda cero puntos cero puntos ¿ah? ¿de qué cosa? de actividad consideren esto como tono muscular ¿cuál era el tono del bebé? el bebé el vecino nacido tiene un tono duro sus brazos y piernas están doblados cuadriflexión vean como está todo doblado pero si ustedes les dicen ligera flexión de miembros inferiores es un tono bajo pero si ustedes le dicen tu bebé está flácido flácido cero puntos R de esfuerzo respiratorio respira o no respira el bebé por sí solo si está llorando y está respirando adecuadamente dos puntos si el esfuerzo respiratorio es débil lento o irregular un punto o sea deja de respirar nuevamente deja de respirar nuevamente débil un punto si no respira cero si está en apnea cero o sea no respira si tiene una respiración boqueante la boqueante se considera como que no respira boqueante o jadeante es ineficaz ¡Gracias!